Rosa María Payá, una opositora cubana bastante vieja, se ha definido ahora ser de extremo centro. De extremo centro. Cosa que a mí me llamó muchísimo la atención porque no te suena para nada. Tú dices extremo centro, extremo centro. Suena raro, ridículo. Bueno, pues lo he buscado en el diccionario y para nuestra sorpresa, los sinónimos de extremo son punta, orilla, borde, extremidad, o sea, los lados. Y su antónimo es justamente el centro. Viniendo de Rosa María Payá, que es una opositora tan intelectual, que se ha reunido con gente tan guau, lo más grande, la mujer de Donald Trump y todas esas cosas. Me sorprende grandemente esta brutalidad. Pero bueno, vamos a ver, a lo mejor sale y arregla el cacao este que ha hecho aquí. Si no, pues, otra más para el saco. Porque yo lo que estoy viendo cada vez más es que hay opositores, o que salen ya siendo de izquierdas, o que en el camino, no sé por qué, se cruzan al otro lado, pero todavía no se atreven a decirlo.